¿Pueden investigar el vino? ¿Pueden investigar el vino? ¿Pueden saber qué se le va a enseñar el vino? ¿Ya ves? ¿André Álvaro dice una linda palabra marca el fin? ¿Qué le quieren decir, André Álvaro? Bueno, me están escuchando en este momento de que... ¡Que ya no vas a crecer! ¡Que ya no, que ya no! ¡Vamos a la realidad, a la hora, ahora vamos a la... ¡Ay, estoy muy bien!